Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Jomario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Prison Ambited. Antes de nada, pedidos disculpas por el último vídeo, que por lo visto el sonido... no sé qué es lo que pasó, pero bueno... Se escuchaba un poco mal. Un poco mal o nada. Bueno, continuamos con el episodio. Con la partida. Y estamos construyendo el nuevo bloque que a veces lo terminamos. Que ya llevamos como tres episodios intentando terminar este bloque y ya. Y hoy tiene que ser la definitiva. Entre otras cosas porque... Tengo ahora mismo... Unos cuantos presos que están esperando ser reubicados. Y los pocos huequitos ya están más que apretados en esta celda. Espera. Muy bien. Uff. Ah. Tenemos a un paro que ha capturado a alguien. No. Nada. Vale. Continuamos. Tenemos que ver una nueva subvención. Que por lo visto hemos cumplido. Amas subvenciones. Oye, sí. Inversiones a corto plazo. Vale. Pues otra que ya hemos cumplido. A ver. C. Bloquece. Bloquece sería llegar a 100. Vale. Estamos en ello. Vale. 100.000 pavos. Tenemos para gastar. Bueno, habrá que ir pensando ya en expandernos. Mi idea sería hacer un bloque para el corredor de la muerte y otro bloque para productos de mínima seguridad. ¿Por qué quiero hacer un bloque de mínima seguridad? Pues, más que nada, para tenerlos trabajando en lugares que digamos sean especialmente... Uff. Ya tenemos un problema ahí. Para tenerlos trabajando en lugares especialmente problemáticos. En donde la gente puede adquirir herramientas muy contundentes. Por ejemplo, las cocinas. Poden iniciar tranquilamente... En cuchillos o... O en el taller. Va a ser nuestra mano de obra. Más o menos... Más especializada. Mientras tanto, el resto de los presos, bueno, se dedicarán a... Al trabajo de limpieza o la bandería. Entre otras cosas. A lo mejor les asiminaré... Les daré permiso para... Que puedan meterse en una biblioteca. Eso es, nos falta una biblioteca. Nos falta... El área de correos. Y... En principio... Ah, una sala de libertad condicional. Que la tengo aquí un poco... Pensada para... Aquí... Bueno, tengo la habitación aquí pensada. Pero todavía no... Me he decidido hacerla. Ah, venga. La vamos a designar. Y a ver. Nos falta correos. Y la biblioteca. Ah, el depósito de cadáveres. Vale, ya se están pegando. Vale, señores. Deles duro. Todo bien. Concierta, todo esto... Despeca el placer. Vale, a probar. Entonces... Necesitamos... Hacer un programa... Hacer un programa... Esto es... Inicio. Van a juzgar el placer a los guajas. Y así puedo dependerse un poco mejor. Voy a dejar estas rencillas ridículas. Vamos a hacerle un poco de velocidad. Por lo que me parece que ya... Sí. Me parece bien. Ya han ubicado... Camas y baños. Bueno, y los retretes. En... En las celdas. Vamos a terminar por... Vamos a continuar por... Duchas. Una ducha. Aquí está. Vamos a ver. Una... Una es vea. Y me decanté por... Por no poner más duchas ahí. La gente se remolina... En la entrada... Y no acaba pasando. La gente se remita por aquí. Vale. Duchas y mirejos. Perfecto. Y ahora... En la entrada... Son... Paredes. Paredes, paredes... Ah, sí. O migón. Paredes. ¡Suscríbete! Nada, un poco laborioso esto de colocar las caneras, pero no hay otra. Bueno, se puede utilizar esto de la función de clonar, pero es que a mi nunca me sale bien. Siempre me sale chunchurro. Vale, vamos a ver si está dejando un hueco, la gente pasa mejor. Vale. Y, por supuesto, vamos a soltar una puerta extra, por si acaso. Ah, aquí. Falta. Un poco de luz aquí no vendría mal. Y aquí estamos. Aquí también. Vale, está bien orientado. No sé si hay un máximo para el número de cámaras que pueden conectarse a este dispositivo. Hombre, imagino que no... Que no se podrá visualizar todo el medio. Todo a la vez. Uno, dos, tres, cuatro... Pues a lo mejor... Vamos a necesitar más. Vamos a necesitar tres pesos a la cocina. El problema es que necesitamos fundamentalmente ocupativo. Y si nadie va a la escuela... O pasan olímpicamente... Pues al principio... Sí, hay nueve interesados. Pero... No hay nadie. Bueno, son labrados, eh. Vamos a ver un poco de velocidad. Ah, vale. Se me olvidaba. Pasada... Ah, no, no. Está bien. Está bien. Está bien. He pensado en ello. Pasada... Abierto. Vale. Nos faltan las puertas. Esto... Ya está prácticamente... No hay problema. Vale. 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 Pero습니다. Te voy a salir. Fíjate. Creo que hacemos con el refrigerador. Y... Es excepticemente el calor de la pasta. Uno. Dos. Una cesta Vale, vamos a entrar Otras tablas de planchar Bueno, solo una Y listo Y ya tenemos la bandería Para esta zona Gracias Seguridad, ciencias de la bandería No lo haré De la bandería Vale, se me ha olvidado Un muro Y vamos Vamos a asignar Un despliegue Perfecto Vamos a ver Ahí En rojo nadie Y en blanco Más nadie La lectividad Como de costumbre Se me ha vuelto A olvidar Bombillas Estaría bien Poder ver algo Se supone que Ahí está limpiando Algo Ok Vale 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 Esa espec logística Ahora vamos al lío ¿Qué son las celdas? Este está terminado Y ya podemos asignar celdas Vamos allá Dos y tres, hemos cerrado Tiene puertas Vale Ah, ya hemos cumplido otro Otro prosovencio La D La D llega ya a 200 Vale Corto plazo Bueno, esto puede esperar Tenemos que hacer una impresión a corto plazo A ver que tal nos va 15 presos Hasta el momento Nadie le interesa estudiar Es en confinamiento Esaustos, vale 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 Tendría que poner una puerta grande aquí Por si acaso Vale Ya tenemos un lío Muy mal, muy mal Vale Ya tenemos un lío Vamos a hacer una espada Pues vamos a hacer una grabación Vale Vale Ya pufa Vale Ya pufa Ojo, 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 mis fuerzas ya tienen taseos, cuidadín, cuidadín, a ver quién se le sube los humos ahora, oye, aquí hay un problema, nos falta un guarda que tendría que estar patrullando, y no está aquí. Bueno, estará, ¿verdad?, no acogiendo a presos. Bien, 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 está aquí ya. Vale. Podemos continuar. Sí, vamos a añadir un nuevo... mesa de control. Dos, una más. Tres. Y vamos a hacer más cámaras de vídeo. Tres. 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 ok y aquí vale ok 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 quizá vamos a necesitar más guardias bueno, lo he visto, sí vamos a necesitar más guardias vamos a pillar uno, dos, tres y cuatro vale, hay uno casi descansando a ver, ¿qué les pasa en estos dos? inactivo oh ha saltado mierda mierda, mierda, mierda va, no hay que preocuparse metemos un condensador y listo ah, que no podéis colocarlo ahí dos, tres, cuatro no sé si será una de sus prioridades pero bueno no, se van a poner se van a dedicar a poner cámaras oh, los primeros alumnos y tenemos una profesora el cinco bueno, el menú de distancia vale aquí va aquí va vale vale, ya no vale vale, pues se requieren guardia vamos a necesitar uno más por lo menos bueno, es que hay ocho libres vale, vamos a ver conectar este se va a conectar mal ahí ahí muy bien vale cinco cámaras por monitor CTV debería ser suficiente vale este se va a ocupar de este por aquí y el aplique No, este tendría que estar desconectado A ver, sí Y me deja No me deja Cortar, borrar con ansiedades Vale, muy bien No Vale, perfecto Se están hecho Con el cap Este de aquí 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 Y aquí Vale Y con esto, más o menos, tendría que estar controlado Vale, sí, los controlo De alguna manera Vamos a terminar Con la área del sal Con la área de entretenimiento Que ya va siendo ahora Ponemos un par de sillas Y televisión Y televisión Pues no, a ver Aquí está Madre mía Pía Creo que... Ah, vale Sí estoy haciendo Lo que falta es Esta sala de aquí Un par de televisores Uno Y dos Vale, muy bien Vamos a eliminar Vamos a ver Vamos a ver Por un momento Vale Es que ya está Ya esto ya tiene Ya va teniendo forma Ya tiene buena pinta Vale, a ver Continuamos Vamos a ir preparando ya Para En la siguiente zona Las lasetas Para poder facilitar a los trabajadores Llegar a esta zona de aquí Bueno Con esto Creo que terminamos el episodio De hecho Lo que tenía pensado Es planificar Ya fuera de De cámara Lo que voy a hacer Para los siguientes episodios Como he hecho con la prisión actual Y Y como ya os he ido contando Al principio Lo que tengo pensado Es construir aquí Un corredor de la muerte Más Un área Un bloque Para Presos de mínima seguridad Que se ocuparan De cocina De las cocinas Y talleres Y el taller Y con Más o menos Con eso Ya tendría El bloque central De la prisión Que sería Lo mínimo requerido Para un buen funcionamiento Tendría Tendría que terminar En la sala De Licencia Condicional Y En la Morde Y con esto Bueno Casi casi La prisión Estaría terminada Lo único que Bueno Puedo Hacerla más grande Hacerla más masificada Ah Se me ha quedado Cámara 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 A ver Es Este aquí creo Espera A ver ¿Cómo está? Sí Ahí está Suelta Vale Tengo unos Pequeños Slacks Se me congelan Un pelín De vez en cuando En la imagen Yo creo que es Porque se pone a grabar Los autoguardados Y en ese momento Se queda un poco Bloqueado En fin Vale Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver La está siguiendo Uy no De todo salida Corre Que lo zurran Vale Vale Ya Llévate al responsado Y que no salga Vale Pues nada Lo que iba diciendo Con esto ponemos fin En el episodio de hoy Y nos vemos en la próxima